¿Qué tal gente bonita? El día de hoy me encuentro, en realidad no sé exactamente dónde, pero estoy con unos amigos del kilómetro 40, Esteban. ¿Y cómo te llamas tu campeón? José Antonio. Esteban, para los que siguen la página, es mi joven amigo jornalero con el que me fui a la pizca de... no. De Saige de Cebolla. De Saige de Cebolla. Él es estudiante del Itace, ¿verdad? De Itace. ¿En qué grado vas en el Itace? Tercer semestre. Excelente. Oye, Esteban, estábamos platicando. Esto viene siendo como río, ¿no? Sí, más o menos. La mayoría de la gente le dice estero también. Estero. Ok. Seguimos todavía en Altamira, ya estamos a poco de llegar a Aldama, y pues vamos a una aventura sin rumbo, así que pues acompáñenos a ver que nos encontramos en este bello día, explorando esta bonita ciudad de Altamira. Perdón, el bonito municipio de Altamira. Esteban, gracias por acompañarme. Así que vamos a seguirle. Ah, ¿claro? Señora Pili. Víjese, ¿por qué no puede estar en la cámara? Claro, que no voy a ir a ir a las... Ay... Nada fotográfica y no voy a salir a ir a las... Bueno, ¿aquí cómo se llama su negocio? ¿Tomas así, tienda Pili? No. ¿No? No, la tienda se llama Tres Hermanos. La tienda Tres Hermanos, llegan a venir. Estamos en Aldama, me dijo. El equipo de Benito Juárez de Aldama. Estamos en el equipo de Benito Juárez de Aldama, que no está ni un separado de Altamira. O sea, termina el equipo y empieza nuevamente el camino. Y vamos a seguir hacia aquella dirección y vamos a volver a salir a Altamira. ¿Algo...? Sí, tú sigues, te digo. Sí, tú sigues, de hecho, aquí sale Saldama. Ajá. A la carretera que... Llegas, pasas, me ponían los pilos de la Melonita. Este, luego sigue el rancho que se llama Ensalado, creo que. El rancho Ensalado. Luego sigue otro que se llama... Ay, yo sé si no me acuerdo. Pero, este... Y pasándose otro, en otro rancho, está elegido Plachito y Madero, pero es del municipio de Aldama. Si tú te vayas hacia la izquierda, hay una carretera pavimentada, o sea, de Regiro de Santa Juana, lo vayas, no se puede estar bien. Ah, ok. De francisco Madero, hacia... Ajá, pero tú te vas derecho y tú vas a ver el cerro bien cerquita. Ahí por la colonia de la Melonita, te digo, te entras para adentro así, la colonia, y ahí se ve el cerro, pero cerquita. Pero, me imagino que debe haber algún... Y si te vas, como casco de Aldama, ya cuando agarras una... O sea, hay curvas en el camino, ¿no? Entonces, agarras una recta ya para llegar a francisco, entonces se ve crédito el cerro de... A todos los centros de la... Ah, ok. Me comentaba que por eso le dicen Letate, ¿no? Porque tiene problema. Parece que sí. Un poco se me cansa a Olmecate. Bueno, vamos a averiguar. Ya, Fini, agradezco bastante esta información, porque andamos algo perdidos. Y esta ya nos ubicó. Estamos en Aldama, pero vamos a... Pero, bueno, sí, estamos en Aldama, pero, por ejemplo, nosotros casi la mayoría, la mayoría, este, vamos a hacer las fotos de Altamira, o sea, para... Porque agarramos más... Estamos más cerca. Pues no sé, pero nos decimos... Bueno, yo, yo estoy de ahí, de Margarita, de ahí nací. Pero se vino para acá Aldama. Sí, porque mi hijo se viene de los fundadores, mi vecino. Y desde entonces de aquí ya mis hijos que se llaman, se casaron, se fueron, y este, yo sigo aquí. Pero se siente como de Altamira. Ah, claro, porque soy de Altamira, de ahí nací en ese rancho, en Margaritas. Margaritas, muy bonito lugar también. Bueno, le agradezco la atención, ¿eh? No, no hay cuidado, no hay de qué. Y de información. Y le podamos llevar la mano a la que estamos. Ya dijo, ¿eh? Hasta luego, señor. Vamos a continuar con esta aventura. ¿Te doy un bonito sustento? Sí, claro que sí, gracias, ¿eh? Te doy muy bien, hasta luego. Nos detuvimos en la brecha para que el amigo Esteban recogiera una piedra volcánica en cargo de su papá. Quieren hacer un molcajete y pues me parece una excelente idea. Les dije que cuando lo realicen, pues nos lo compartan. De ahí, pues continuamos por la brecha hasta llegar a esta cortina de pinos que es la entrada a la colonia Menonita que está en los límites de Altamira y Aldama. En verdad no deja de impresionarnos la cultura de limpieza y de organización de los Menonitas. Llegamos aquí al Cerro del Metate. Pero creo que no podemos acercarnos más. Ahora sí que hasta aquí podemos llegar. No hay forma de avanzar hacia aquel lado. No, sin pedir permiso. Ahorita no hay nadie aquí en la colonia. Creo que porque es domingo, pues todos están descansando en casitas, cerraditos, bien a gusto. Literalmente bonita. No hay nadie en la calle en esta colonia. Es una colonia Menonita. Por cierto, muy bonita, muy limpia, muy organizada. Pero no ves a nadie en la calle. Ni cómo pedir permiso para pasar este terreno y caminar un poco hacia el cerro. Pero bueno, en verdad es muy imponente. Está enorme este cerro. Está grandísimo. Algún día tendremos la oportunidad de visitarlo allá. O escalarlo más bien, subirlo un poco. Y gente bonita, miren, si vienen entre semana de lunes a sábado, perdón, pueden pasar este restaurante, camador y cafetería. Los Pinos también es de la comunidad Menonita. Trabajan solamente de lunes a sábado. No sabíamos, pensábamos que estaría abierto hoy. Pero bueno, en otra ocasión vendremos a probar el sazón de aquí de los amigos de Los Pinos. Salimos de la colonia Menonita con dirección a Ejido Santa Juana. En verdad tomamos la ruta más larga, pero valió la pena. Vimos hermosos lugares. Conocimos increíbles personas. Y pues sobre todo disfrutamos mucho la belleza del campo de Altamira y también de Aldama. Claro que sí. Esta brecha nos sacó de Aldama y nos llevó a Altamira nuevamente a Ejido Santa Juana. Y conocimos este hermoso lugar que a continuación les voy a mostrar. ¡Hey! ¿Qué tal gente bonita? Llegamos ya a Santa Juana. Quinta Los García. Un lugar que nos habían mencionado en alguna publicación ahí en la página. Es un lugar donde puedes venir a desayunar, almorzar. Pues con un estilo bastante campirano, ¿verdad? Algo muy bonito que me llamó la atención de este lugar son estas esculturas que se ven hacia este lado. Hechas por un artista de Ciudad Victoria. Omar de la Fuente de Ciudad Victoria. Vamos a verlas más de cerca para que veas lo hermosas que están. Estamos, como les digo, en Ejido Santa Juana. El Ejido más alejado de lo que viene siendo Altamira. La cabecera de Altamira. Esto es un reno como tal. Muy hermoso. Acércate para que lo veas, ven. Tómale, captúralo en imagen. Tienes que venir y tomarte una selfie. Y por este lado hay un caballo, mira. Del lado izquierdo. También hecho por el mismo escultor de Ciudad Victoria. Chula de caballo. No sé cómo lo haga. Son puros pedacitos de madera y todos los unen. Bueno, hacia aquí al lado está lo que viene siendo el área de comedor. Pues vamos a ver qué nos ofrecen y vamos a pedir algo para botanear. Y pues para darle el visto bueno al sazón de aquí de las chicas. Así que acompáñenme. Ok, ya me llegan mis taquitos. Yo los pedí surtidos. Muy rica la barbacoa. El bistec, muy sabroso. Gracias, muchas gracias. Muy sabrosos. Y sazón auténtico de rancho. Y si llegan a venir aquí a Quintalos García, tienen que aprovechar y tomarse unas fotos en este comedor de piedra literal. Muy hermoso. Muy bonito, la verdad. Creo, tengo entendido que lo trajeron de Jamuá de Tamaulipas. Llegó hasta aquí, a Santa Juana. Recomendado Quintalos García, sobre todo el bistec, muy sabroso. Miren, regresamos a Altamira por la ruta corta, que es esta carretera que conecta a Altamira con Aldama, que está pavimentada. Le falta mantenimiento en algunas partes, hay que tener un poco de cuidado, pero en sí la mayor parte está en buenas condiciones. ¿Qué tiene ahí, frijolitos? Sabor. ¿O qué es? Ah, frijolitos. ¿Cuánto les falta? Ok, todavía tengo tiempo. Pues ya estamos de regreso aquí en el kilómetro 40 en casa del amigo Esteban. ¿Qué te pareció Quintalos García, Esteban? Muy buen tu lugar, está muy sabrosa la comida. Recomendado. Mejor que en casa, ¿no? No le pega tanto, pero ahí como que se le pega un poquito. No, es cierto, la comida de la casa está más rica, más sabrosa. Ok. No, pues sí, es muy buena la comida de ahí, la verdad. ¿Ya habías ido tú a la Colonia Menonita? No. También muy bonito lugar, ¿verdad? Sí, no, como si fuera otro país, la verdad. Sí, no, como si estuvieras en otro, no se parece nada a un... Nada aquí que es puro... No sé, tienen una costumbre muy distinta. Esteban, nuevamente te agradezco que me acompañaras. Te agradezco mucho la vez pasada por ir a lo de la... Del desayje. Del desayje. Y pues espero que luego me invites, no sé, a la pizca de chile o algo así. Sí, para estas vacaciones que voy a tener, a ver si sale algún trabajillo por ahí. Ahí me avisas y vamos a la pizca de chile. Gente bonita, gracias por ver este video y pues aquí estamos, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.